No es difícil, pero es de dedicación y de cariño. Es importante aprender a programar y tiene un aspecto más allá de saber. Meter un código en un computador es entender lo que hay un poco más allá, entender la lógica, enseñarle a la gente a pensar y poderle transmitir esos pensamientos a una máquina que trabaje por uno. ¿Cuál es el proceso de entender la lógica y la lógica le desarrolla a la mente increíblemente a cualquier persona? Entender un proceso lógico funciona en cualquier aspecto de la vida, no solamente en darle instrucciones a una máquina, sino cualquier cosa que uno quiera hacer en la vida tiene un proceso lógico, tiene un proceso de entendimiento que uno tiene que, pues, dar la redundancia de entender antes de ejecutarlo. Esas son las habilidades que genera la programación. Partes de la programación que sí requieren de un nivel de conocimiento muy alto, que ya son, pues, aplicaciones muy complejas, análisis de datos, un poco aplicaciones de mayor nivel. Pero unas aplicaciones sencillas como, no sé, un sistema de contabilidad o por donde iniciamos todos, una calculadora, lo puede hacer cualquier persona, si quiere hacerlo y si tiene la dedicación. Y después de hacerlo se va a sentir fabuloso porque pudo lograr algo que creía que nunca iba a hacer. Obviamente hay una curva de aprendizaje y la gente se demora en entender un poco cómo funciona el código. Pero una vez se entiende cómo funciona como tal el código, no importa el lenguaje, no importa la herramienta que se esté utilizando, no importa el sistema operativo, va a poder hacer cosas maravillosas. Pensaría yo que Java es un lenguaje de alto nivel, orientado a objetos, que, pues, hay suficiente documentación en Internet y en los libros para que la persona pueda empezar a aprender a programar. Y aprendiendo Java, empezar a aprender otros lenguajes va a ser muy sencillo porque las últimas tendencias son los lenguajes que operan por objetos. Y entendiendo Java, que le permite a la persona aprender muy fácil, ya traducir el lenguaje ya es un proceso como aprender otro idioma, no volver a aprender a hablar. Depende mucho de la complejidad de la aplicación. Desarrollar una aplicación es diferente a desarrollar un sistema. Un sistema que necesite conectarse con otros sistemas, que necesite interactuar entre las personas. requiere un poco más de tiempo, un poco más de desarrollo, un poco más de arquitectura, de estructura del sistema. Pero una aplicación que solo la tomas en tu mano y solo es para ti y no vas a comunicarte con nadie, sencillamente en un mes o un par de meses se puede desarrollar una buena aplicación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!